Dos obras de vital importancia se han visto postergadas por años en el trayecto que une a Barranquilla con Ciénaga. No es sólo la construcción del viaducto que ya fue contratado recientemente por invías a un costo de 700 mil millones de pesos. También existe una cuenta pendiente del alto gobierno con la vía perimetral al casco urbano de Ciénaga, la segunda ciudad más importante del Magdalena. Hoy en Sucesos nos ocupamos de ambos temas. No es la primera vez ni será la última que nos ocupamos de estos temas de desarrollo fundamental para la región Caribe. Antes de 1988 realizamos una serie de informes sobre el peligro ambiental que representaba para el Parque Natural Isla Salamanca y la Ciénaga Grande, la actual carretera que se construyó sin los suficientes alimentadores o pasos de agua entre el río y la Ciénaga y el mar. El desastre fue monumental desde el punto de vista ambiental. Así lo difundimos en ese entonces para el noticiero 24 horas. Queremos señalar además la continuidad del trabajo adelantado sobre un tema que el noticiero convirtió en noticia y preocupación nacional. Jorge Cura es corresponsal de 24 horas en Barranquilla y adelantó su trabajo en coordinación con la redacción del noticiero en Bogotá. Las bondades que le dio la naturaleza a la costa atlántica han sido objeto constante de atentados llevados a cabo por la mano del hombre. Primero fue el Parque Salamanca, luego la Ciénaga de Mallorquín, la Ciénaga de la Virgen y ahora la Ciénaga Grande del Magdalena. Este enorme recurso natural ubicado en el departamento que lleva su nombre y que tiene una extensión de 35.000 hectáreas es la fuente de sustento de 150.000 familias que viven de la pesca. Los respiraderos de la Ciénaga han sido cercados y su vida se dificulta. Todo un ecosistema ha venido muriendo poco a poco desde el año de 1953 cuando fue construida la carretera que de Barranquilla conduce a Ciénaga. Los mangles de la isla Salamanca fueron los primeros en caer y hoy hacen parte de un paisaje de muerte que decora con rabia a una carretera construida contra la voluntad de la naturaleza. Hoy se construye esta carretera entre el río Magdalena y la Ciénaga Grande. Desde ya se anuncia que las especificaciones técnicas no son correctas, por lo tanto taponará la única entrada de agua dulce que hoy tiene la Ciénaga Grande del Magdalena. Esto significa que se convertirá en una laguna de aguas estancadas, dejando morir así a la más variada gama de mangles existentes en el mundo. Aquí morirán también millones de peces y moluscos que son el sustento de los pescadores. Entra pescado por ninguna parte. No entra pescado porque no tiene por donde entrar. Aquí hicieron una carretera y por la carretera invadió el agua y por eso no se hay pesca. ¿Y desde cuándo pasa esto? Ya se tiene más o menos un año ya. Todo esto aquí lo han tapado, los cauces de los pescados, los cauces de agua dulce, todo eso lo han echado a perder a donde el pescado y el agua salada se ha apoderado de todas las tierras, donde son los nacederos y criaderos de Bocachico. ¿Y la carretera esa tapa el caño o qué? Claro, esa carretera, así como hicieron aquí, que hubieran hecho un puente, hubieran hecho en todas partes, todas las cosas estuvieran bien. Para la construcción de esta vía, se debió tener en cuenta la ubicación de puentes con grandes espacios bajo nivel para que el caudal de aguas hacia la ciénaga no sufriera taponamiento. ¿Usted qué dimensiones le ve a este problema de la ciénaga grande? El problema es muchísimo más grave de lo que yo siempre pensé. Yo había tenido oportunidad de recorrer la ciénaga desde una lancha, pero no había tenido oportunidad de verla desde el aire. Yo creo que la extensión de mangre muerto puede ser mucho más del 50% del área total del mangle en la ciénaga grande. El parque Salamanca comenzó a morir en 1953, con la construcción de la carretera que de Barranquilla conduce a ciénaga. Esta taponó el flujo y reflujo normal de aguas dulces, cortándole el respiradero natural y por consiguiente la vida. Los pasos de agua dulce hacia la ciénaga se construyeron demasiado estrecho, igual a los que hoy se adelantan en la carretera que unirá a los pueblos ribereños del Magdalena. Se estima que entre el puente Pumarejo y el sector de Calamar hay no menos de 256 pequeños brazos del río que penetran agua dulce a la ciénaga. En este momento, la nueva carretera ha canalizado con especificaciones poco técnicas cerca de 45 brazos. En forma extraordinaria, en la isla de Salamanca convivían las tres clases de mangles existentes en el mundo. El mangle rojo, el amarillo y el salado. Ni siquiera este último pudo resistir la alta salinidad de la ciénaga y al igual que sus especies hermanas, murió. Después de recorrer durante 72 horas el parque natural Isla Salamanca y la ciénaga grande del Magdalena, el noticiero 24 horas ha comprobado que más del 60% del mangle está muerto. Desde hoy, Colombia ostenta un nuevo título. Tiene el cementerio de bosques más extenso del mundo. Esto va a acabar en una forma alta, digamos así, la explotación piscícola que se puede realizar en este tipo de ciénaga y van a emigrar todos estos pescadores a la respectiva ciudad. Ojalá se va a convertir en un problema social. Estos dos colbers que no miden más de tres metros de ancho pretendían canalizar todo el agua dulce que venía del río Magdalena al parque natural Isla Salamanca. Estas obras fueron las que definitivamente acabaron con la vida de Salamanca. Esto se va a repetir en la carretera Palermo Sitio Nuevo si el Ministerio de Obras Públicas no adopta las recomendaciones hechas ya por el Inderena. Otro problema no resuelto es el kilómetro 19, la vía Ciénaga-Barranquilla sobre la troncal del Caribe. Se ha convertido en el paradero de decenas de turistas quienes llegan a observar el mar y a disfrutar de la pesca que realizan algunas personas durante el día. Un escenario que contrasta con el fenómeno de la erosión que aún continúa pese a las acciones de mitigación que se han implementado. Hasta el momento se han construido tramos de enrocado para mitigar la problemática ambiental. En ese punto, en varias ocasiones, el mar se ha metido hasta la vía. El INVIAS comunicó que se diseñó un plan por fases con las que se logró contener el fenómeno erosivo temporalmente. Se han instalado al menos 600 metros cúbicos de piedra y se han desarrollado trabajos para sostener y proteger la carretera. A través del INVIAS se da una inversión de 700 mil millones de pesos y se adjudica ya el primer contrato, 630 mil millones de pesos para la construcción de los tres viaductos en el kilómetro 19, kilómetro 28 y kilómetro 59. Estos viaductos de casi 10 kilómetros de longitud entre los tres de doble calzada empieza a configurar esa gran inversión y es el sueño de tener toda la marginal del Caribe en doble calzada. De esta manera, el Gobierno Nacional le apunta a la reactivación económica, a la generación de empleo y a la colectividad con seguridad en esa importante región del país. Entre los seis consorcios que presentaron propuestas, el consorcio Viaducto Ciénaga del Magdalena fue el elegido para realizar las obras. El consorcio está conformado por las firmas MinCivil y SP Ingenieros. En total, los viaductos tendrán más de 10 kilómetros de longitud y se conectarán con el proyecto Variante Ciénaga. Este incluye la construcción de cuatro kilómetros nuevos de doble calzada y un puente de más de 500 metros. Los viaductos se construirán en los kilómetros 19, 28 y 59 de la vía Ciénaga-Barranquilla y hacen parte de un plan por fases de intervenciones en el corredor. El año pasado, la entidad finalizó la primera fase del cronograma con la que realizó obras de protección al margen de la vía entre el kilómetro 18 más 900 y el kilómetro 20, para garantizar que ese tramo dejara de ser susceptible de la erosión costera. Llegando a Ciénaga, en el Magdalena, la población tiene represados varios proyectos de desarrollo. Tal vez los más anhelados son la construcción de una vía perimetral, que permitiría descongestionar el paso vehicular por el centro de la ciudad, y la construcción de la denominada vía al mar, para repotenciar el turismo en esta zona del Magdalena. Bueno, señor alcalde, ante todo, muchas gracias por recibirnos aquí en su municipio. Queremos tocar varios temas, señor alcalde. Inicialmente, felicitarlo por esta tierra tan hermosa que es Ciénaga. La verdad es que muy poca gente conoce las playas de Ciénaga. Quisiera comenzar por ahí para luego tocar los otros dos temas que tenemos pendientes, que son las vías, sobre todo la que iría por el centro de Ciénaga, la vía perimetral del turismo. Pero, ¿qué invitación le hace usted a la gente de Barranquilla, de Cartagena, de Montería, de Cincelejo, que ven a Ciénaga de una manera así como un municipio que genera más problemas que otra cosa, pero también tiene unos atractivos maravillosos? Bueno, nosotros, muchas gracias, Jorge. Bienvenido a Ciénaga, a la capital del realismo mágico. Primero, que Ciénaga no puede ser más un lugar de paso, debe ser un destino, pero desafortunadamente una carretera, una vía que nos atraviesa, simplemente nos ha mostrado a nivel nacional como una ciudad, un pueblo, que hay unas casas de ambos lados, pero no conocen a Ciénaga. Ciénaga hoy tiene, sin temor a equivocarnos, los mejores paisajes, los mejores aditamentos turísticos de Colombia. Nosotros tenemos la Sierra Nevada, somos el cuarto municipio cafetero del país, 14.000 hectáreas sembradas en café, tenemos el mejor café del mundo orgánico. Hoy estamos llevando café de la secreta para el jefe cafetero, para mejorar la calidad del café colombiano. Tenemos café en todas las tiendas de Juan Valdés en el mundo. Tenemos aguas termales, que no las tienen, dígame en la costa donde hay aguas termales. A orilla del río Córdoba tenemos el río Toribio, tenemos dos ríos que se embocan ahí cerca. Tenemos estas playas hermosas que estaban desapareciendo por la adhesión costera hace ocho años, cuando yo fui alcalde y estoy repitiendo, el agua pegaba allá al malecón, porque ese malecón lo construí yo en mi mandato anterior, pero la erosión costera nos golpeaba allá. Hicimos ahí una obra dura, un espolón semisumergido y mira toda la playa que hemos recuperado y seguimos trabajando. Oiga, alcalde, pero ¿cómo le decimos a la gente que todo lo que usted acaba de describir está en Ciénaga? Y más allá de eso, nosotros en Ciénaga tenemos la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde se puede contar, los turistas pueden venir a ver el mejor avistamiento de aves en el mundo. La Ciénaga Grande de Santa Marta es la humedad más grande del mundo y lo tenemos aquí. Tenemos estas playas hermosas, tenemos ríos, tenemos aguas termales. Entonces, mejor dicho, nosotros tenemos todo, todo para mostrarnos a nivel nacional e internacional como ciudad turística. Tenemos el mejor centro, el centro histórico más grande de Colombia. Hacemos parte de la red de pueblos patrimonios y destinos turísticos internacional, nacional e internacional. Tenemos un gran centro histórico, por eso hacemos parte de la red de pueblos patrimonios. Entonces, lo tenemos todo, Jorge. Invitación para que vengan propios y extraños los extranjeros. Está llegando muchos extranjeros a visitarnos. Pero estas playas, miras, blancas, hermosas, son alrededor de 4 o 5 kilómetros del playa que tenemos. Claro. Hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo. Bueno, alcalde, dos puntos. Para no salirnos del turismo, hay un proyecto que está engavetado desde hace muchos años, que es construir una vía perimetral que de alguna manera le permita al turista entrar a Ciénaga y ver todos los atractivos que tiene. ¿Qué pasa con ese proyecto? Bueno, nosotros tenemos un proyecto que ya lo estamos ejecutando en parte y es tener unas vías de acceso de la mejor forma, unas avenidas que empalmen la troncal del Caribe viniendo desde Barranquilla hacia nuestras playas. Y sobre todo que ya esas playas fueron recuperadas por las obras que hicimos allí de Espolones. Tenemos otra vía que se llama la vía de las Cuatro Aguas, que sale de la troncal, viniendo desde Santa Marta, pasando por las aguas termales, va a llegar al río Córdoba, donde vamos a construir un malecón del río y termina aquí en Costa Verde, que son unas playas bastante reconocidas, obviamente empalmadas aquí con la calle Primera, que es la vía de acceso al mar. Pero ya estamos haciendo... ¿Hay diseños, hay recursos? Por supuesto que nosotros ya tenemos los diseños y tenemos los recursos para construir esta vía. Ya empezamos, ya empezamos, ya los estudios. El gobierno nacional nos preaprobó el proyecto. Si el gobierno nacional no nos da los recursos, nosotros estamos en condiciones de con los recursos propios hacer esa vía, que vendría a conectar a Santa Marta de manera rápida con Ciénaga y sobre todo con sus paisajes. Es que mire, ya hoy en Santa Marta hay poco espacio para el turismo. Y mire estas playas solas, grandes, y estamos a 20 minutos de Santa Marta, a 15 minutos de los balnearios ahí. Entonces, si nosotros traemos a ese turismo aquí y le damos las condiciones propicias para que venga, vamos a tener un turismo de la mano de Santa Marta bastante. Y todo esto se convertirá en balnearios, en hoteles, porque ese es el proyecto que tenemos. Bueno, alcalde, ¿y cómo hacer para desembotellar la vía que atraviesa Ciénaga? Esa vía que, bueno, vamos a tener ahora una inversión de 700 mil millones para construir un viaducto entre Ciénaga-Barranquilla, pero ese pedazo que hay desde el peaje de Ciénaga hasta la doble calzada en Santa Marta, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí se está construyendo una vía perimetral, que es una variante, pero que es perimetral porque pasa por un lado de la ciudad, por la parte sur. Está avanzada hasta un tramo de unos 6 o 7 kilómetros, pero se encontró con la siena grande, y entonces el proyecto es construir un viaducto para no afectar los asentamientos humanos y también el tema del medio ambiente. Resulta que hoy está paralizada porque la empresa que la estaba construyendo al parecer tiene un problema parecido al de Odebrecht. Ah, caramba. Entonces eso está paralizado, entonces estamos esperando que el gobierno nacional reactive la obra porque eso es una obra con recursos nacionales. Señor alcalde, ¿tienen que tratar de que la obra del viaducto Barranquilla-Ciénaga vaya agilizada de la misma manera como la que se va a ejecutar aquí en Ciénaga? Por supuesto, y eso se lo hemos pedido al presidente Duque. Resulta que el presidente Duque nos aprueba un COMP de 1.3 billones de pesos para el departamento del Magdalena, que hoy ha estado huérfano de gobernador, hemos estado solos, y viene y nos quita 700 mil millones para la vía Ciénaga-Barranquilla, cuando ellos debieron sacarlo de otro rubro, entonces nos quitaron de octavo 700 mil y es poco lo que nos ha entregado. No nos han entregado un peso todavía a ese COMP, espero que el gobierno nacional, porque yo sé que nos va a escuchar el presidente, hombre, rápido, nos entregue esos recursos para poder hacer unos proyectos que ya tenemos viabilizados. Pero esa obra de la vía Ciénaga-Barranquilla se tiene que hacer rápido, pero conectarla con la variante. Ok, conectarla con la variante. Estudios, diseños y modificación de la licencia ambiental para la construcción de un viaducto de 1.5 kilómetros con el fin de darle solución al paso urbano del municipio. Es de Viga, tipo tablero de 196 pilotes. Don Alexander, ¿en qué ha quedado ese proyecto de construir una vía turística que vaya paralela al Mar Caribe aquí en el municipio de Ciénaga y pueda de alguna manera potencializar el turismo en esta zona del departamento? Bueno, nosotros como cienaguero hemos oído hablar de ese proyecto y como líderes hemos estado muy atentos a que este proyecto, que es de gran envergadura, además crea un gran impacto social entre los cienagueros, porque tenemos a Santa Marta y tenemos a Barranquilla. Ahí somos una ciudad intermedia y muchos de los que transitan la troncal no saben que Ciénaga tiene estas maravillas. Aquí nosotros fuimos certificados turísticamente y muchas personas que se trasladan en estas dos importantes ciudades no saben que Ciénaga tiene el mar, que Ciénaga tiene bonitos paisajes, que tenemos una idiosincrasia muy buena en nuestro arraigo cultural. Aquí es donde los principios de año para el mes de enero se festeja el caimán cienaguero, la danza del caimán cienaguero y para nosotros los cienagueros es importante porque eso lo llevamos incrustados en nuestro torrente sanguíneo. Mire, yo le reconozco algo, no conocía las playas de Ciénaga, son unas playas extraordinarias, arena blanca, ese mar del Magdalena sobre todo muy cerca de pozos colorados, pero ¿qué tanta gente viene a utilizar este potencial turístico que tenemos acá? Bueno, anteriormente las playas de nuestro municipio eran el patio de las casas porque nunca se visualizó que las playas es un potencial turístico y que genera una economía sólida. El turismo es lo que tenemos hoy en día. Los puertos ya se están cerrando sus puertas y estamos quedando sin ese potencial que era el carbón, que por ahí entraban las regalías para nuestro municipio pero ahora tenemos una economía muy solidaria, muy buena que es el turismo y así como tú Jorge, ninguno cuando entra acá a nuestro municipio y mira las playas, se alarma y dice, ¿cómo así de que Ciénaga tiene este potencial? Esto es lo que queremos aprovechar. Entonces, ese proyecto que inicialmente le llamaron las cuatro aguas que nos parece que es un proyecto muy formidable, nosotros en realidad queremos que se construya ese... ¿Y cómo sería ese proyecto? El proyecto vendría atravesando todo nuestro sector costero y saldría allá a la región de Cordovita a empalmar con la doble calzada que se hizo ahí. Entonces, eso nos generaría a nosotros los cienagueros la entrada de recursos y que además de eso, la gente que va a pasar por aquí se va a dar cuenta todo el potencial que los cienagueros tenemos en tema de playas, en tema de ríos, en tema de aguas termales, porque allí por el volcán va a pasar también este importante proyecto. Entonces, hay que retomarlo para ejecutarlo y así darle otra visión, otra cara al municipio de Ciénaga. Oiga, veo muchos restaurantes por aquí también, ¿qué tal la cosa? Bueno, muy bueno. Si quieres te quedas y almuerzas con nosotros un buen pescado frito, con patacones, arroz con coco, sopita de pescado, de carne. Es la informalidad, pero ahí vamos con el tiempo ya cambiándole toda esta cara para que la gente siga llegando a nuestro municipio. Ya nos encontramos en espera de que el Gobierno Nacional nos entregue ya la viabilidad técnica para poder cumplir este objetivo. Esto es una obra que va a recorrer toda la zona también del volcán del municipio de Ciénaga-Mandalena. Un sector completamente turístico, un sector hermoso para conocer a través de este plan turístico que estamos llevando a cabo. Entonces, pues, muy pronto estaremos iniciando todo el proceso constructivo para poder finalizar allá en el sector del volcán, en el sector de Cordobita. Invitaremos, pues, también a toda la comunidad también para que sea partícipe de este gran proyecto. La idea es poder finalizar ese proceso junto con la administración del alcalde Luis Alberto Tete San Pedro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!